Seguir en la revancha entre River e Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores, octavos de final y el gringo Singolani no está muy optimista que digamos, escuchen. El problema, ¿sabés qué es de River? Acá, acá, lo está fuerte mentalmente. No tiene carácter para jugar bien digital. Viene de ser campeón. Hasta aquí, de visitante en la Copa Libertadores, no mostró carácter. Menos mal, menos mal. No mostró un gran carácter. Con Fluminense se estaba quedando eliminado y le dio un baile fenomenal. Menos mal que este panel no piensa eso. En la Copa Libertadores de visitante no dejó una buena imagen, mostró flaqueza. Lo bailó Bolívar, perdón, de Stronghez. Lo bailó de Stronghez, de visitante. No lo bailó. Lo bailó, le hizo tres goles, lo bailó. No lo bailó. Lo bailó Fluminense y Sporting Cristal se la hizo pasar muy mal. No, yo no tengo un antecedente. No, yo no tengo un antecedente en esta Copa Libertadores. River de visitante. Para mí el problema, yo creo que tiene toda la chance de pasar porque ganó. Pero el problema de River es, muchacho, mental. Mental, no hizo una Copa Libertadores y eso bueno de visitante y eso le juega en la cabeza. River será visitante en serio, gente. Apenas podrá contar con 2.000 hinchas en el estadio Beira Río, mientras que Inter de Porto Alegre, el equipo de Chacho Coudet, tendrá 48.000 almas alentando al equipo brasileño. La probable formación de Demichelis sería con Franco Armani al arco, casco lateral por derecha, la saga entre González Pires y Paulo Díaz, Enzo Díaz lateral por izquierda, el doble 5 de contención, Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro, los tres volantes de generación creativos, Nico de la Cruz por derecha, Ezequiel Barco por izquierda, Nacho Fernández más suelto por el medio y único 9, Lucas Beltrán. El equipo de gala con 5 volantes y un delantero que tantos resultados le viene dando a Demichelis. Perdonamos un segundo, mirá. De visitante. Esto que es sumando todo, sumando Copa Libertadores y torneo local. 7 partidos, 7 ganados, 5 partidos, 5 parados. No es lo mismo. Hasta acá está 12 a 5, 12 a 5 a favor. Perdón, sí, 12 a 5. Derrotas en Bolivia, derrotas en Brasil, derrotas con Marroquia. ¿Pero por qué hablamos de carácter? Derrotas con Medellín y derrotas con Cielo. ¿Ahora a ustedes les parece que tienen mucho más carácter? Yo, de carácter. ¿Cuánta gente entra en la cancha de arriba? 86.000 personas. No, no, el carácter de visitante. Cuando vas a la anterior. Cuando contrae el pasaporte. Escuchá, mirá que a veces es más difícil jugar de locales. No, no, es una mentira. Una frase hecha del fútbol. Sí, una mentira. No, no, es lo mismo. Ir a jugar a Perú que jugar en la cancha de Arsenal. No, no, es lo mismo. A veces es más difícil jugar de locales. Yo sí quiero marcar algo. Atento a esto, Guido. Que en la historia moderna, es decir, Gallardo más de Michelis, no recuerdo muchas series de River que sacó una ventaja no decisiva de local y tiene que ir de visitante. Es decir, sí recuerdo, pero no tengo ejemplos donde River fue a plantarse. Tengo, me viene así. ¿A plantarse cómo? De visitante como todos estamos imaginando que River no va a recular. A ver, me viene esto. Semifinal 2019 con Boca. Gana 2-0 el partido de Ida. Te pido, por favor, si vos decís que yo no termé, que no me hagan. El árbitro nos metió atrás. ¿Y vos me termino que no haga lo que haces vos? Bueno, a cero, a cero. River ese partido no fue a protagonizarlo como juega River. ¿Estamos todos de acuerdo? Tenía una ventaja de dos goles. Digo, no estuvo mal lo que hizo, pero jugó un partido a jugar con la ventaja. Y después, a ver, no pongo el partido con Nacional de Uruguay, porque fue una serie contra dispares, porque lo gana 2-0 de local, creo, y el visitante lo gana 6-2. Pero después tenés Cruzeiro, en el 2019 que empata 0-0 y empata 0-0 allá, sin ir a la locura de ganar el partido. ¿Y qué más tenés? Con una ventaja... No, con Gremio perdió de local. Lo que pasa es que... Tuvo que ir a buscar... Sí. Con Cruzeiro perdió 1-0 y tuvo que ir a dar la vuelta. Lo que pasa es que va a hacer un partido raro, porque tampoco jugó... A ver, yo creo que... Puede ser mentiroso la análisis de mañana, porque Inter va a tener que ir a buscar desesperadamente. Entonces, ahí vos no vas a saber... Desesperadamente no, porque es un gol. Claro. No, pero Inter... Pocas sí tuvo que ir a buscar desesperadamente. Pero te lleva a la gente. El equipo raro es un gol. Sí, pero... Sí, porque ya... Sí, porque ya... Sí, porque ya... No solo es importante lo deportivo en este partido contra Inter, sino también el tema económico, porque en caso de pasar, River recibirá una suma de 1.200.000 dólares, premio que da la Conmebol por pasar a la próxima instancia. Y también será muy importante de cara al mercado de pases. Supongamos que si River pasa, bueno, hay muchas chances que Nico de la Cruz y que Lucas Beltrán puedan continuar en el club unas semanas, meses más. En caso de que pierda, muy posiblemente se terminen concretando más rápido las salidas de Beltrán a la Fiorentina y de Nico de la Cruz al fútbol de Catar. En caso de pasar, River haría un intento de tratar de retenerlos un tiempo más, justamente para afrontar cuartos de final. En caso de que era fuera de Copa Libertadores, quedaría media rara que haya llegado un refuerzo top como Lanzini desde Europa con 30 años, siendo que únicamente River podría utilizarlo para la Copa de la Liga Profesional. La Copa Argentina-River recordemos que ya quedó afuera. Y también lo podría usar para la Liga y fase de grupo de Copa Libertadores de 2024. Recordemos que Lanzini vino a préstamo por un año. Entonces estaría disponible hasta mediados del año que viene. No tendría mucho sentido semejante refuerzo para tan poca competencia. Otro tema, quedando fuera de Libertadores, quedaría muy extenso el plantel actual que tiene River con 36 profesionales. Recordemos que Alfonso se fue a Huracán. Y en caso que llegue Pity Martínez, que está muy cerca de hacerlo, serían 37 profesionales para jugar únicamente la Copa de la Liga. Es por eso que River se juega muchísimo esta noche en el partido contra Inter. Y por eso no es que solo viajó los jugadores y el cuerpo técnico, sino que también muchos de los dirigentes acompañaron la delegación por la importancia del encuentro. El problema es si le da la nada. Yo lo que digo que para mí están dando vueltas. Si River repite en un 70%, en un 70% el nivel que mostró en el Monumental, ganá. ¿Pero no puede decir que el Néstor no tiene ese nivel porque no es fuerte de mente? Bueno, el problema es acá. El problema no es futbolístico. El problema es si le da la nada. O sea, vos estás diciendo, le meten un gol a River y perdió la serie. ¿Cómo? Vos estás diciendo, le meten un gol a River y perdió la serie. A ver, Lucas. Sí, claro. Si le meten un gol, River pierde. Si le meten un gol, River pierde. Lucas, a ver, vos sos... No tengas duda. Ahora, para mí, políticamente River está muy por encima del Inter. Son Sinter, ¿no? Yo no sé qué puede pasar del Inter. A ver, como dice Lucas, sos Sinter. Minuto 70. Entra Solari. ¿No? Ves que entra Solari. Un cambio ofensivo. Saca un volante. Entra Solari. Sí. ¿Qué hace? Serie empatada. Serie empatada. ¿Qué hace Inter? Sigue atacando. Es buena pregunta. Sigue atacando. Ahí está, porque vamos a poner el otro lado. Minuto 70. Te entra Solari. ¿Qué pensás a Coder? Vos lo conocés un poco más, tal vez. ¿A quién? A Coder. ¿Qué pensás a Coder? ¿Se va a cuidar? A ver, ¿cómo fue el primer gol que le hicieron? ¿De local? Coder lo va a buscar. Pará, pará. Pero, pará. Ves que te pone un delantero. Estamos hablando, como Ariel dijo, minuto 70, del otro lado. Pero hay que... Va ganando un lacero. ¿Saben qué? Tenía razón de Micheli. Se convierte en un partido ajero. Pero siempre... Me gustaría saber tu pálpito para esta noche. Amigo futbolero, ¿lo ves a River pasando? Te leo en los comentarios. Gracias por el aguante. Aquí te dejo otros dos videos, futboleros, para seguir disfrutando. Chao.